En el sexto día, un programa especial con lo mejor del 2021. Los escándalos más polémicos de la televisión. Te escucho, no estoy grabando. Buscamos al tiktoker provinciano del año. Ya llegué a Lima, a conocer a Lima, a conocer a Lima, a ver que digo a Lima, qué bonito. Y los más grandes imitadores peruanos. Solo en el sexto día, sábado a las 10 de la noche. Por Panamericana Televisión.